Diseña el Cambio Diseña el Cambio es el concurso de escuelas más grande del mundo. Es una invitación para que los alumnos pongan en práctica cuatro palabras. Siente, imagina, haz, comparte. Se trata que tomen conciencia de su capacidad para ser verdaderos agentes de cambio, sin importar la edad. Y precisamente aquí uno de los equipos ganadores de la edición 2013 te compartirá su experiencia al participar en Diseña el Cambio con su proyecto Piso Digno en la Cooperativa Escolar. Lo realizaron en la secundaria Gustavo Vázquez Montes, turno matutino en el municipio de Tecomán del estado de Colima. Estoy segura que más de alguna ocasión has volteado a mirar a tu alrededor y has sentido esa sensación de que hay muchas cosas que están mal y que tuvieran que mejorar. Tu corazón te ha hecho sentir que esa situación debe cambiar, pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar a que una persona venga a solucionar el problema? ¿Te has puesto a pensar que la solución está en tus manos? Siente todas las ganas que tienes de mejorar tantos problemas que existen en nuestro país y enfócate en uno, en el que genera más impacto a tu alrededor. No hay tiempo para pensar en rendirnos, no antes de intentarlo. El único límite que tenemos somos nosotros mismos. No te limites a que una persona va a venir a cambiar el problema. Convéncete, como yo me convencí y diseñé el cambio. Tú eres el indicado para hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos todo el potencial para lograr mejorar nuestra realidad. Así como mi equipo lo hizo, reúnete con otros cuatro amigos y después de sentir, imagina. No se limiten. Den el mayor número de ideas posibles por más descabelladas o imposibles que éstas puedan parecer. Recordemos que las grandes ciudades, así como los grandes inventos, comenzaron así, como un sueño. Imaginen cómo podrían lograr que el cambio que quieren sea una realidad. Atrévanse. Yo ya diseñé el cambio y aprendí que debo de cambiar primero yo para que cambie mi alrededor. Tú, también como yo, puedes aprender y acostumbrarte a ponerle alas a tus sueños. Como todo gran reto, diseñar el cambio no es fácil, pero en equipo lo hicimos. Y no se compara nada con la gran emoción y felicidad que siento hoy al ver mi sueño hecho realidad. El poner manos a la obra significa resolver los problemas y adversidades. Además de sacar adelante mis sueños, me hicieron una mejor persona. Yo les digo que si luchamos cada uno de nosotros por cumplir nuestros sueños, podemos lograr el cambio. Así que, inténtalo y hazlo. Es cierto, no todas las personas nos apoyaron para realizar nuestro proyecto, pero fueron más las que nos ayudaron. Porque todos, al igual que nosotros, quieren ver el cambio, pero para lograr el cambio, se necesita enfrentar los obstáculos. Queremos transmitir a los demás que si nos ponemos las pilas y diseñamos el cambio, trabajando en equipo, podemos hacer más. Recuerda que para lograr lo que quieres, debes tenerlo en mente y luchar para llegar a esta meta. Inténtalo, arrézgate y verás el cambio. Diseña el cambio. Son cuatro palabras, cinco alumnos, un objetivo, igual a Cambia México. Para nosotros, diseña el cambio es ilusión, trabajo, esfuerzo y dedicación. Es sacar el guerrero que llevamos dentro. Es luchar con valentía, esperanza y fe para tener una escuela, un municipio y un estado y un país mejor. Participar en este proyecto de diseña el cambio nos da un gran orgullo, porque alcanzamos la meta y nos hizo mejores personas. Siente. Imagina. Haz. Comparte. Así como nosotros, tú también a lo posible y... ¡Diseña el cambio! 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 Gracias.